TENEMOS QUE IR Definitivamente, ¿vienes conmigo? Vamos allá En marcha Aún no me lo quito de la cabeza Esa virtud que vimos con la mariposa de la muerte Si es violencia real, entonces... Cállate ¿Y eso? Ella no solo tiene un talento natural para los hijos Sino que además tiene un implante de muñeca Digo, no es algo que te encuentres así como así No creo que esté aquí como así No creo que me lo hizo Gracias. Por fin llegamos. ¿Entramos? Espera. Nunca me dijiste por qué la estás buscando. ¿Cómo sé que no serás peor de lo que hay ahí dentro? Tengo que descubrir quién la contrató. Porque necesito su ayuda y cagando leches. Si no, estoy frito. Me imaginé. No esperaba menos de un Merc. Cojonudo. ¿Ahora podemos seguir? Busca el modo de entrar. Yo me quedo aquí. Escanaré la subred y veré si hay algún plano del complejo en algún lugar. Iré a buscarte en cuanto tenga algo. Quedemos en contacto por Olo. Vale. Adentro. chique. J Prince. Tres. Chique. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.